Bueno, estamos con Christian Zulaika, campeón del Master de Londres de octava. Yo creo, me atrevo a decir que fue la sorpresa, una de las sorpresas en todo el Master, porque bueno, Moreno estaba prácticamente pasado de rosca y era, pintaba como favorito, ¿no? Sí, igual. Sin disminuirte a vos, ya sabemos, conocemos tu juego, pero... No, lo que pasa es que por ahí la idea es un poco estudiar al otro. Traté de jugar diferente o tratar de encontrarle la mano para ver, tratar de ganarlo. Sí, entré al Master de casualidad en Pinamar, entré un jueves anotado, salí campeón en Pinamar y entré al Master y ahora gané el Master, así que la verdad, nada. Campeón por la ventana, soy yo. Campeón por la ventana del baño, chiquitita, con restos. Ah, sí, de una. Sí, entré mal. Yo no quiero ser mufa, pero digo, el partido más importante del año lo ganaste, no te vinieron a ver, yo creo que ya está, amuleto, jugar solo. Sí, sí, últimamente cada vez que me vienen a ver pierdo y cuando no me vienen a ver nadie gano, así que la verdad que, no sé, vamos a tratar de ver. Es alternativo, ayer gané, me fueron a ver, así que, bueno, hay que ver. Yo para no tirar nombres ni nada, ¿viste? No, 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 lo que pasa es que a veces me dicen si voy a hacer, la única motivación que tengo cuando me vienen a ver es una frase célebre. Yo creo que fue la frase célebre del año. Es la frase célebre que dice, si venís a pasar vergüenza, retirate, andate. Está bien. Sí, sí, ahí uno cambia la mentalidad o se tiene que retirar. Bueno, pero fue creo que un golpe anímico ahí. Sí, sí, fue un golpe, fue... Yo creo que a partir de eso, en cada 2-5 que estás, te lo acordás, te lo debés acordar. Sí, muy bien, un objetivo este año es tratar de terminar jugando en séptima, agarré patitis a mitad de años, tuve que estar 3 meses parado prácticamente, pero bueno, ahora ya empezamos a jugar en séptima, que está yendo bastante bien, así que bueno, vamos a ver si el año que viene empezamos en séptima. Bueno, pero eso, con más razón, sabiendo lo que te pasó durante el año, terminar campeón del máster no es para menos. Sí, 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 la verdad que sí, adquirí de vuelta la fuerza física que no tenía, me bajé mucho peso de golpe y, pero bueno, la verdad, me estoy recuperando de a poco. Bueno, para el año que viene, ¿qué vamos a ver? Séptima al final y en diciembre terminar jugando sexta, la idea es empezar. Pero máster de séptima, hay que defender el título. Máster de séptima, sí, sí, máster de séptima es el objetivo. Bueno, Cristian, felicitaciones y bueno, falta, decime, para cerrar a quién se lo dedicás y ya nos vamos. Nada más, se lo dedico a, la verdad, a Circuito de Tenis, que está muy bien organizado, el grupo, el chico que vienen a jugar, la verdad que se piola, les permite descargar un poco de las tensiones del trabajo y todo eso, la verdad que está muy bien organizado, así que la verdad, el chico de Circuito de Tenis. Bueno, Cristian, felicitaciones y bueno, buen año. Gracias, estar bien.